Muy buenas a todos, aquí estamos un día más en Core Keeper Hace poco, bueno, o hace no mucho me pidieron una guía de los martillos y podría hacerla, así que aquí os he traído una de cuántos son dónde conseguirlos, quién nos lo da y en qué proporción se pueden conseguir Esto que tengo aquí es un mazo de octarina en la cual, bueno, pues estos bloques se rompen de 6 en 6 como veis aquí el agujero y bueno, os permite según el daño de minería que tenga, pues romper con más facilidad o menos facilidad los bloques, pero creo que esto lo vamos a ver mucho mejor con gráficas, bien, aquí tenemos la primera estos son los tipos de martillos que se pueden conseguir hay que decir que estos tipos de martillo no se pueden craftear sino que hay que conseguirlos a lo largo de Core Keeper tenemos desde el cobre, hojalata, hierro, escarlata, octarino, galasita y aquí tenemos la tabla de daños que pueden llegar a hacer siempre y cuando tengamos en cuenta el nivel en que no lo dropean y que a partir de ahí puede ir aumentando el nivel de minería que tienen según le vayamos subiendo tiene una debilidad que estáis viendo aquí proporcionar al daño que veis aquí que como veis no es un arma como tal están catalogadas como herramientas porque sobre todo lo que nos van a funcionar es como daño de minería y si los queréis vender pues este es la cantidad de dinero que os van a dar dicho esto vamos a pasar a las siguientes diapositivas en las cuales vamos a ver quién nos lo da, cómo nos lo da y bueno, vamos viendo en primer lugar tenemos el martillo de cobre que bueno, no lo vamos a conseguir sobre todo en los cofres cerrados que necesitan llave, en las cajas de madera que nos encontremos a lo largo de las zonas y sobre todo en los cofres que bueno, el que más posibilidades hay de que nos lo dé es el cofre cerrado con llave y luego pasaría de un 6% a un 3% en los cofres cerrados o sea, los cofres que encontremos por el mundo verdes en distintas áreas dicho esto, pasaríamos a los cofres o sea, los cofres, perdón, a los martillos de hojalata los martillos de hojalata tenemos un 0,72% de que nos lo den por ejemplo las vasijas un 3,53% de que nos den las plantitas de la zona de los gusanos bueno, plantitas, llámalo como quieras y luego tenemos también un 7,11% que es donde más posibilidades tendremos de conseguirlo que es en la zona de larvas, en los cofres estos que están medio nervosos, ¿no? de su zona así que ahí sería donde más recomendable sería cogerlos y que más seguramente nos toque y ahí pasaríamos al martillo de hierro el martillo de hierro sería la zona de los cabellín ahí en las cuevitas y en las gran cajas en las cajas antiguas grandes o bueno, gran caja, la estructura como queréis llamarlo ahí tenemos un 0,23% a un 1,93% pero si donde queríamos más seguridad para que nos lo puedan dar tenemos desde los cofres antiguos hasta incluso, mira, un 7,69% bueno, pero claro, esto tienes que ir a las zonas que ya están predestinadas ya están maqueadas, ¿no? que están bonitas para encontrar un cofre de estos o bien, pues en los cofres de Iron en los que, bueno, pues te dan hasta un 7,69% en Magaluz Dungeon o sea, es decir, que esto no lo podía derrapear Magaluz y luego, pues bueno, en la zona de puentes de piedra y cosas así dicho esto, aquí tenéis el cuadro es simplemente encontrar este tipo de cofres en los cuales os puede salir sí o sí y dicho esto, nos pasamos al martillo de escarlata el martillo de escarlata igualmente como en la anterior se puede conseguir con los cofres propios suyos con llave y luego a partir de ahí, bueno, pues nos lo pueden dropear en la zona de Mo las larvas estas que tienen aquí como decoración luego también tenemos los cofres mohosos de madera pero aquí da un poquito yo más me iría como por aquí un 11,48% en los cofres ancianos en los cofres ancianos también tenemos la posibilidad de que nos los den sobre todo en las zonas de Mo pues en los cofres ancianos ahí tenemos muchas posibilidades de que nos toque y luego, pues bueno, en los propios cofres mohosos también tendríamos un 11,48% de conseguirlo de todas maneras aquí tenéis lo que viene a ser el cuadro para que vosotros mismos os engañéis y vayáis donde queráis intentar conseguirlo luego pasaríamos al de Octarina aquí tiene que comprimirlo todo para que se vea todo en una diapositiva porque es que te lo dan en muchísimos sitios la verdad puedes incluso hasta pescarlo o sea, puedes pescarlo literalmente y bueno, luego pues en los cofres típicos de llave como estamos viendo en las Dungeon te lo pueden te lo puedes conseguir con 1,35% de posibilidades en los cofres que vas rompiendo y a partir de ahí bueno, pues en cofres ancianos como estamos viendo los mohosos también incluso los cofres del mar porque al ser de Octarina es la zona donde vas a estar donde más seguramente te lo lleguen a dropear incluso el titán te lo puede dar con lo cual, bueno además el titán te lo da con un 12,96% de posibilidades de recacer el titán seguramente os lo den y a partir de ahí pasaríamos al último de Galaxita en el cual, bueno pues igualmente como en todos teníamos sus cofres con llave a partir de ahí teníamos a los cofres y cosillas de los templos y luego, bueno pues en el desierto un montón en el desierto en el mar los cofres de Octarina del mar y luego incluso la zona de lava también nos lo podían dropear aquí lo veréis más pequeñito más compacto lo máximo que son es un 8,33% que sería en estos del mar según instancias ya creadas como veis de estilo 1 o en unas de estilo 2 que también pues bueno pues se podrían encontrar esos son los que más posibilidades dan de conseguirlo y a su vez con un 8,33% bueno pues tenemos el cofre cerrado con llave y estos serían todos los martillos esas serían las modas de conseguirlo pero básicamente según vayáis avanzando vayáis abriendo cofres estoy seguro que en alguno u otro os lo van a dar así que espero que os haya gustado espero que os haya interesado y nos vemos con más adiós chao chao